¿Lo dice con las? Conmigo respirando, corriendo aire Llevo tu boca, te constas de media Mi vida descalmina, mi vida desagoya Te levanté mi boca, me levanté Y si nos damos de su peso Y si nos damos de su peso Emocional, mi vida me ilusión Te levanté mi boca, me levanté Y si nos damos de su peso Prometo acordarme si enteras que hablar o diciembre Prometo entender en tu vida especial una vela Y soplarla porque Prometo no olvidarla nunca Quería tanto quedarte Tantas cosas que contarte Quería tanto hablar Márgalo para ti Cuando tú vas Yo vengo de allí Cuando yo voy Tú todavía estás aquí Desde que me puedes confundir Tú ya que vas Mirándome atrás Hay que desparo Ahora me gustas más Esto no me fío Porque sé que no me dañará Tantas cosas que no me dañará ¡Como, mo, 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 mo! Voy a dejarlos atrás ¡Aaay! ¡Oi! ¡Aaay! Acab大家都 Quitando Cabe, ái ¡Aaay! Cabe, ái Cabe, ái Movimiento, ái ¡Vá! 規stalo en laserek Sepúfo en laserek